Esos son de feo carnales que batallan contra el alma, gloria al Señor, aleluya, cuando se trata de limitar, de despleito, celos, contienda, borrachera, orgía, aleluya, hoca, droga, gloria al Señor para siempre, aleluya, el diablo está detumiendo a muchos, el diablo, aleluya, dice la vida que está el mundo entero va a dormirlo en el maligno, gloria al Señor, nosotros cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, en Juan 14, voy a preparar lugar para ustedes, para que los que estén, ustedes también estén, y sepan a donde voy, y sepan el camino, para ir al cielo, joven, amigo, usted que escucha, hay un camino, y ese camino, aleluya, se encuentra en Juan 14, 6, donde Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se salva, y nadie viene al Padre, se ve por mí, gloria al Señor, así que estamos explicándote el camino, que lo conoces al cielo, ese tren que pocos son los que lo vayan, en Proverbios 14, 12, dice, hay caminos, que al hombre parece derecho, y se van por ahí, pero su fin es camino de muerte, pero las misericordias no son tan grandes, que envían profetas, que envían predicadores, para que te hablen la palabra, para que te devuelvan de ese camino, que te parece derecho, pero su final es camino de muerte, pero el Señor te dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, el camino que produce la vida, ese tren es estrecho, y pocos son los que lo vayan, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, pero el Señor te dice, en esta mañana, que te fuese a entrar por la puerta estrecha, porque en Eugenia muchos van a procurar entrar, y no podrán, gloria al Señor, en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, gloria al Señor, dice, y Él os dio vida a nosotros, cuando estabas muertos, en vuestros ritos sin pecado, en los cuales anduviste en nuestro tiempo, siguiendo las comienzas de nuestro mundo, conforme al príncipe, la protesta del aire, que opera en los siglos de la insuficiencia, oiga, nosotros antes estábamos muertos, antes estábamos muertos, para ahora estamos vivos, estábamos muertos, como así, estábamos muertos, en nuestros ritos sin pecado, por eso, la paga del pecado, es muerte, la recompensa del pecado, es muerte, muerte espiritual, pero también se agregó, la muerte física, Dios creó al hombre, para que no moriera, lo creó eterno, pero cuando Adán le desobedeció, el pecado entró en el mundo, pero un hombre que fue Adán, pero ahora, el perdón y la salvación, entra a través de Cristo, gloria al Señor, así que amigos, amate a ti mismo, gloria al Señor, ama tu salvación, ama tu alma, dile no, aleluya, adolezó que a nadie que batalla en contra del alma, en marco 1 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio, es tiempo de prepararse, el fin de toda la cosa se acerca, el fin de toda la cosa se acerca, son señales antes del fin, pero la gente está muerta espiritualmente, se volviendo espiritualmente, y el Señor te dice, despiérdate a tu corazón, levántate de los muertos, y te iluminará Cristo. Si tuviera fe como un granito de mostaza, si tan solo en mí me dispusieras a creer, de que hay un Dios que a diario hace maravilla, y que hoy a ti el día ha dado ese poder, solo debes de hacer su voluntad, y de vivir una vida consagrada para él, y entre amigos una relación real, donde no te olvides nunca de darle la gloria solo a él, estoy seguro que los muros caerán, y también yo sé que la montaña, la mar, se traspasará, y eso lo creer para que veas el milagro, no es un Dios de yeso, no es de palco, ni tampoco de papel, es un Dios que por su amor y por su gracia, hoy soy libre del pecado que a mí me ahogaba en el ayer, solo debo de creerlo y de vivirlo, y así veré el resultado de la fe, cuando dicen amén, esta es la fe, porque no es como si no es, solo me pongo esta fe, porque esta es la fe, esta es la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, esta es la fe, esta es la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, esta es la fe, le doy un aplauso al Señor, que cuando usted aplaude, alguien, alguien está recibiendo liberación, alguien, alguien siente que Dios le está sanando, alguien siente que Dios le está libertando, un gran fe con un gran mito de costas, si tan solo en ti te dispusieras a creer, de que hay un Dios que a diario hace maravillas, y que hoy a ti el día da ese poder, escucha, tú solo debes de hacer su voluntad, solamente, y de vivir una vida consagrada para él, y entre amigos con una relación real, donde no te olvides de darle, solo la gloria, eso de lo mismo, estoy seguro, que los muros caerán, y también yo sé que la montaña, la mar, se trasplazará, eso no creerá, para que veas en mi lado, no es un Dios de pie, eso no es de palo, ni tampoco de papel, esta es la fe, esta es la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, esta es la fe, esta es la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, un aplauso al señor por aquí,